La Tijera Lucha Independientemente sea de empresa o no, Metallica se presentó, le cumplió al público. Me costó trabajo, ¿por qué? Porque me ofrendé a lo mejor que tiene Monterrey. Hablando extremo, porque Monterrey es una de grandes luchadoras. Tenemos a Tiffany, Princesa Sugei, Lady Puma, Hija de Caronte, exponentes que vienen a darlo todo. Y esta noche Tsunami me demostró que tiene la garra, que tiene las ganas de enfrentarse a la gente grande. Y ahorita yo me siento grande de haberle ganado a una chimonera como no fue Tsunami. Y lo dijiste sin olvidar a tus raíces al final, este tipo de espacios como el Jimmy Hercules. La gente también de la Lucha Libre Independiente es quien hizo Metallica. Así es, el público hizo Metallica, hizo Felina Metallica. Muchos creían que no me iba a presentar. Yo se los dije, sea como sea Metallica se va a presentar en todas las arenas. Así que mejor en un lugar donde el señor Montemayor y Estrellas Femeniles sumo. Me dio la oportunidad y mira, brinqué al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y ahorita le quité la cabellera a una grande, en la Tsunami. Vamos a ir por más cosas. Si Tsunami quiere regresar, aquí la voy a estar esperando. O si quiere hacer equipo conmigo, aquí Metallica la va a estar esperando. Al final esta cabellera que te llevas, te hace objetivo también de muchas gladiadoras. Ya sea dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre o también en el ámbito independiente. Claro, me gané el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero Metallica sigue demostrando que se sigue ganando el público del terreno independiente. Voy a seguir por más. ¿Por qué? Porque ahorita el que salió ganando fue el público. Y todo esto, esto es para toda mi gente. Como siempre, muchísimas gracias Metallica. Todo el éxito y felicidades. Gracias.